Bienvenido a un vídeo más. Hoy vamos a reaccionar a un perfume que me encanta y que me han mandado en redes sociales. Ahorita vamos a hacer una primera impresión porque nos acaba de llegar y vamos a mostrar ahorita todos los aspectos a primera impresión. ¿De cuál estoy hablando? Talion 53. Y esta fragancia que como saben pues viene siendo cuál está inspirada en un perfume muy conocido que es Santal 33. Entonces podemos ver aquí que básicamente la cajita es igual a la de Santal. Tal cual la cajita viene. Se esforzaron demasiado en el diseño y dijeron bueno vamos a hacerlo igualita a aquella. Vamos a abrirlo. Abre tal cual. Entonces dentro podemos encontrar nuestra fragancia. Y esta versión tiene una pequeña muestra de 20 mililitros. La cual pues está padre porque viene siendo pues el tubito en donde viene está pues bonito ¿no? No viene siendo como que la muestra sencilla de los decants de 10 mililitros o de 3 mililitros que vienen. Este sí está grande para que lo puedas cargar y lo puedas estar probando. Entonces vemos pues a primera impresión literalmente pues es Santal 33. El mismo estilo de botella. La misma etiqueta pues nada más que con el nombre de 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 Stallion 53. Caja pues sí básicamente pues es lo mismo. Es lo mismito. Entonces vamos a ver qué tal era el aroma. Vamos a ver la esprayada a ver qué tal está. Sale muy chido. miren la estela como queda, muy padre este tipo de atomizadores me encanta porque te da una rociada que abarca muchísimo espacio, entonces muy fácil lo avientas y te lo pones en el cuello y pues con una que le des ya abarcó toda la parte del cuello muy rico, claro que esto si es evidente, a comparación del Santal 33 si puede haber una diferencia en un inicio muy 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 ligera, pero si hay una diferencia, aunque tuvieras que tener tu olfato muy desarrollado ya en este tipo de fragancia, en este perfume para poder identificarlo y decir en un inicio que no son como que igualitos pero si muy 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 similares rápidamente puedes oler así lo fresco, así como que rápidamente te da como que el olor al colas o sea no te da como que un olor en específico tal cual así directamente como el Santal, pero si huele muy muy fresco, ya que si tiene una apertura como fresca y rápidamente te da ese olor a especias y se viene la clara explosión de bergamota, pimienta negra y el cardamomo, si 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 o sea rápidamente si se vienen, eso es lo lo que primero proyecta así luego en su en su primer impacto en la piel, si te da primero como que ese olor al col y luego ya se viene rápidamente esos olorcitos, aunque la bergamota si añade como que ese cítrico limpio así olor rico, si te da rápidamente ese olor como acuerado y el cuero ese que te da así rico ese olor que se te queda así muy masculino, está delicioso, o sea prácticamente pudiera decir que en comparación al otro es un 90 95% de similitud, o sea si rápidamente te lo pones, te vas a la calle y una persona que ya ha olido el otro perfume te lo huele, prácticamente te va a decir que estás utilizando el otro, ya he usado este perfume y tiene una duración pues increíble o sea si quieres estar proyectando todo el día, tienes que ponerte muy poquito porque a vienda despide demasiado el olor, es muy proyectante en todo momento esta lanza y lanza y más que nada en sus primeras cuatro horas está brutal, o sea te puede durar hasta ocho horas, más o menos nueve horas, pero hasta doce horas en la ropa, es más me ha pasado que en la cama cuando despierto sigue oliendo la ropa después de dos, tres días de que ya me la quité para el momento que la voy a lavar, sigue oliendo todavía dos días después, de hecho hasta me comentaban que una perrita que tenemos al día siguiente seguía oliendo cuando la abrace, entonces o sea huele demasiado demasiado demasiado, pues esta loción pues se puede utilizar, pues yo creo que para cosas muy muy formales ocasiones muy especiales que vayas a irte vestido muy formal o algo semi formal, pero que sea algo muy específico como alguna cena en algún lugar chido, alguna reunión que vayas a tener tanto de negocios pero muy importante, algo que vaya a hacer que destaques demasiado entre toda la gente que vaya a estar ahí, porque créeme que llegas e inunda la habitación, inunda el lugar en el que estás, de que rápidamente huele ese cuero, esa bergamota, ese rico, ese olor fresco así, súper delicioso, amaderado, que créeme que impacta y proyecta rápidamente cuando la utilicen, oye cuál loción traes, porque huele demasiado, huele muy 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 rico, quieres usarla a diario, si tendría que ser algo muy moderado, una esprayada, dos esprayada, y hasta ahí, y tienes que ir vestido como que algo semi formal, así que se ve un poquito entre lo elegante y lo casual, pero sí es algo muy muy especial, o sea, yo lo recomiendo demasiado para algo muy muy exclusivo, una cita muy especial, algo que vayas a tener, porque de ahí en más, no su proyección es súper increíble, entonces la primera impresión, pues literalmente es un Santal 33, está al 95%, 90% de similitud en su olor, lo recomiendo demasiado, y más esta versión, que trae su atomizador de 20 mililitros, escríbeme aquí abajo qué opinas, no olvides suscribirte y darle like al vídeo, nos vemos en el siguiente.